Es de mi alma a tu alma, hay que unir las conciencias, eso. ¿Y qué es unir las conciencias? Es que a mí, lo que más me gusta, lo que más me interesa, es que tú progreses, es el amor consciente. Yo te estoy viendo crecer, te estoy viendo desarrollarte, yo no te digo a dónde, vas a donde quieras, pero verte, ver tu desarrollo es el amor consciente. Quiero que me quieran, ese no es amor, quiero quererte, ese es amor. ¿Entiendes? Ya, entonces después del amor consciente viene el amor divino, que es la unión en este inefable mundo universal, ¿no es cierto? Es el amor en esta fuerza interior que se une. A primera vista nuestro amor así empezó, y tu linda sonrisa fue lo que a mí me gustó. Después le dije a un compa que tú mucho me gustabas, que todos los días como a la una aquí pasabas, no iba ni a la escuela pa' esperar y ver tu cara. De veras mi princesa con eso me conformaba, de veras no te miento me causaste gran impacto. Quería yo conocerte, acompañarte en ese rato, pero ni volteabas ni pelabas este vato. Y yo siga insistiendo, me gustabas demasiado, tú siempre indiferente ni en cuánta me habías tomado. Pero siempre estuve como loco de aferrarlo, mi vida te la doy y eso no tengo que pensarlo. Por ti solo que soy, nunca te fuiste de mi lado, empezamos desde cero, no tenía ningún trabajo. Pero lo que importaba ya en tu vientre mi muchacho, la dicha de ser padre es lo que tú me has regalado. Es el mejor regalo para un hombre ya casado, Dios mío te agradezco, soy un hombre afortunado. Pues ella es la mujer que siempre yo quiero a mi lado. Bendito sea mi suerte, agradecido que aceptaste, bendito sea mi suerte al conocerte me cambiaste. Bendito es el cariño que tú siempre me has brindado, bendito son los hijos que juntos los hemos creado. Bendito sea mi suerte, agradecido que aceptaste, bendito sea mi suerte al conocerte me cambiaste. Bendito es el cariño que tú siempre me has brindado, bendito son los hijos que juntos los hemos creado. Ella es mi princesa, tres hijos me ha regalado Luis es el mayor, es el ejemplo de sus hermanos Es noble, caballero y con el corazón de acero Diego es el tremendo, pero en el fondo él es bueno Disfruta su niñez como disfruta un caramelo Ángel de la guarda, mi regalo desde el cielo Él es el menor de los tres, el más pequeño Se parece a su madre y me gusta mucho su pelo ¿Qué te puedo decir si a los tres igual los quiero? ¿Qué te puedo decir si me faltan yo me muero? Hoy te quiero decir que a tu lado quiero estar Hasta el último suspiro de mi vida y terminar Bendita sea mi suerte, agradecido que aceptaste Bendita sea mi suerte al conocerte me cambiaste Bendito es el cariño que tú siempre me has brindado Benditos son los hijos que juntos los hemos creado Bendita sea mi suerte, agradecido que aceptaste Bendita sea mi suerte al conocerte me cambiaste Bendito es el cariño que tú siempre me has brindado Benditos son los hijos que juntos los hemos creado Bendito es el cariño que tú siempre me has brindado Bendito es el cariño, bendito es el cariño que yo me he 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 Gracias.